Muy buenas, hoy me apetece este corto juego de terror, donde un miembro de un equipo de rescate se queda atrapado dentro de un buque desaparecido hace años. Un inciso, yo no suelo jugar a juegos que no estén en español, pero en este probé la demo y me gustó mucho. No he podido traducir correctamente todas las frases del inglés, pero creo que se entiende toda la historia. Hoy juego a Lazaret. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Hace cuatro años un barco llamado el MTS Endurance desapareció en su viaje a través del océano atlántico. Recientemente ha aparecido. Eres un miembro del equipo de rescate enviado a investigar la señal que viene del barco. Todos los intentos de comunicarse con el barco han fallado. Vale, no veo a nadie ahí abajo. La tormenta está muy mal. Vale, probablemente habrán cerrado la cubierta. ¿Ves a alguien? No hay ningún sitio para aterrizar. Vale, tenemos que hacer contacto con la tripulación. Tienes que hacer rappel hasta la cubierta. Vale. Encuentro un camino para entrar al barco, básicamente. Dice por debajo de la cubierta, pero lo que quiere hacer, lo que quiere es que entre el barco. Que salga de la cubierta principal. Vale, por aquí nada. Tiene que haber alguna puerta o algo así que se entre al interior. Está cerrada. Está cerrada. Vale, cerrada. Ah, es una grúa. Es una grúa que está enganchada a este contenedor. Vale, la grúa. Hay que activar la grúa para quitar el contenedor de ahí. Pero claro, la escalera está cerrada. Aquí hay... Aquí está. La llave de la escalera. Vale, aquí tenemos los objetivos y el inventario. Ahora sí. Hay que seguir subiendo. Vale. Vale, y con esto activaremos la grúa. Tira del contenedor. Y ya podemos pasar. En la otra grúa. A ver si hay algo. O bueno, seguramente está la cerrada también. Y ya no tengo llaves. A ver. Sí. Los objetos desaparecen una vez que los usas. Ah, no. No se puede llegar. Ah, vale. Lo han hecho bien para que no pueda subir. Y por aquí. Ah, yo aterricé ahí. Vale. Este es el contenedor. Sí, todavía sigue enganchado a la grúa. Y ahora puedo entrar por aquí y subir también. Vale. Estas dos grúas tampoco se pueden subir. y no hay nada. Y el helicóptero sigue dando vueltas. ¿Dónde estás? Allá va. Está muy bien hecho, ¿eh? La tormenta. Ahí está. Está bien hecho. Y el movimiento del barco. Si me quedo quieto, se balancea todo el barco. Me imagino que todo el juego será así. Qué mareo, ¿no? Vale. Por aquí no voy a poder pasar porque no se puede saltar. No. Ahí hay una puerta. Aquí. Ah, me han encerrado. Me han encerrado. Ya está. Vale. El acceso a la cubierta principal está restringida basándose en las condiciones meteorológicas. El color de la luz indica el estado actual de las restricciones. Si está en verde es que no hay no hay tormenta y se puede acceder a la cubierta principal. En amarillo, peligro potencial, hay que buscar permiso del puente antes de acceder a la cubierta principal. Debe de llevar una radio encima constantemente mientras esté en la cubierta. y si está en rojo como ahora, advertencia de de condiciones meteorológicas cerrado hasta que pasen las malas condiciones meteorológicas y no se permite el acceso a la a la cubierta principal del barco que es como está ahora. hemos llegado justo cuando cerraban la cubierta. Es la excusa solamente para dejarme encerrado en el barco. Vale, vamos a ver. salida, sí. Ay, mira qué bien. Me gusta cuando hacen este tipo de cosas. Son detallitos, pero le dan realismo al juego. Vale, se puede ir por ahí. está escuchando la radio, pero no puedo hacer nada. Y por aquí tampoco. Mira, se ve el exterior. Ah, no, no es el exterior. Es la parte interna del barco. Tendremos que llegar por ahí. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Simon, ¿has encontrado algo? Todavía no. Pero estoy buscando... Sí, vale, están encerrados. Parece que estamos encerrados. Vale, sube la sobreestructura, deberías poder liberar el bloqueo desde el puente. Quizá alguien sepa lo que está pasando. Vale. Tengo que llegar a la superestructura. Bueno, en el suelo ya me están diciendo cosas. Ahí está. Un ascensor está por ahí. Vale. Es un periódico de la desaparición de... me imagino que de este barco. Vale, los esfuerzos para localizar el barco perdido en el Atlántico. El barco que... que llevaba reliquias arqueológicas importantes ha desaparecido con su tripulación. incluido el renombrado arqueólogo el doctor Alfred Hayes. El doctor Hayes que es el líder de la expedición reporta que ha encontrado un artefacto de lo más inusual antes de la desaparición del barco. Vale, pues seguro que esos artefactos tienen que ver con la desaparición. Algo está pasando. Vale, ningún otro detalle ha sido transmitido. dejando a los investigadores a la especulación de qué es este nuevo descubrimiento. El artículo... Vale, no, eso es el último... No lo entiendo. Vale, pero más o menos sabemos se puede acceder a las notas del archivo. Las notas importantes se han puesto con un pin. O sea que yo puedo acceder a qué? Cómo? Cómo puedo acceder al archivo? Aquí. No, no, eso es volver a leer. A ver, tiene que haber un botón que acceda al archivo. Porque por ahora no, esto no. Ah, aquí. Aquí. Vale, hay una... un maletín con combinación. Necesitamos la combinación del maletín. Otro detallito. Todas las polillas alrededor de la luz. Y está... Es que todo lo está muy bien hecho. Vale, vamos a ir por aquí. este es el ascensor. No puedo pasar. No, no se puede pasar. Vale, esto me está diciendo que el ascensor está bloqueado y que no lo puedo usar. Básicamente. Es la excusa de decir tenemos ascensor pero no lo puedes usar. esto baja. Está cerrado. Vale, por ahora necesito una llave para abrir esta puerta y una combinación para abrir el maletín. Está claro que me hace falta la linterna. este tío no lo había visto. No te había visto. Necesito una linterna. ¿Por aquí? Bien, puedo entrar. La tripulación. Ya sabemos lo que le ha pasado. vale, puedo entrar por ahí. Henry, el doctor. salieron para destruir el equipo de comunicaciones dos días atrás. ¿Por qué? Henry, que es el doctor Henry y el doctor fueron a destruir el equipo de comunicaciones para que no siguiera transmitiendo. ¿Pero por qué? Todavía no han vuelto. En este punto tenemos que asumir de que están muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. No. No sé si... Ah, puedo grabar. ¿Pero puedo grabar todas las veces que yo quiera? Sí. Vale, eso está bien. Eso me gusta. Ay, me he hecho que... Me he dado con la cabeza con la luz. No sé cómo. Pues ya no llego. ¿Cómo es que antes sí llegué con la cabeza y ahora no? No. 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 Qué raro, ¿no? Si hago así no le doy. Si hago así sí es raro. Ah, me puedo esconder. Vale, ya vemos cómo va esto, ¿no? Ya vemos cómo va esto. Va a aparecer un bicho. Ah, 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 espera, espera, espera. Va a aparecer un bicho y me voy a tener que esconder. Uno, nueve, cuatro, siete. ¿Esto me lo guarda en las notas? No. ¿Y aquí? Tampoco. Vale, uno, nueve, cuatro, siete. Tengo que recordarlo. Esta será la combinación de... del maletín. Oh, 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 oh. Cuidado. Otro bicho de estos. El maletín. Igual que este. Bueno, y todavía no he bajado, ¿no? Oh, sí. Sí, sí, baje, sí, baje. Vale, entonces el maletín estaba aquí. Y... por... por... aquí. Aquí. Uno, nueve... cuatro... siete. Un ancla Ya hemos visto el ancla antes Vale, ya sé dónde va No, por aquí no Uy, aquí Ahí está la salida Y me hace falta una linterna Ese no está Uy, ya están caminando Ya decía yo, ese no estaba ahí antes Se ha puesto a caminar Y se ha sentado Creo que era este Creo ¿O es el que está? No, el que está aquí dentro sigue aquí dentro Es ese Es el que está ahí sentado Vale, y aquí No puedo romperlo con la mano Vale Pues necesitaré un hacha O algo así Hay otro ahí ¡Aaah! ¡Qué mal rollo! Ah, no puedo entrar Yo creía que podría entrar por ahí Pero no No se puede Vale, aquí está el ancla Y abre la puerta, ¿no? Ahí está Parece sangre Pero que no Espero que solo sea por la luz roja Hay más sombra Ay, tenía que haber grabado Espera, espera, espera Este juego Cada vez que haces una cosa Avanzas un poquito Debería grabar Ya que se puede grabar Todas las veces que quieras ¿Qué es esto? Algunos de los tripulantes Han intentado desesperadamente Llegar al Salir Vale, básicamente Que ya se me ha olvidado el nombre Vale Sin hacer caso de las órdenes Del capital de no salir Ah, mira Por eso activaron Dice El sistema de cerrado Por el Por las condiciones meteorológicas Han sido activados Para evitar Que nadie Intente salir De nuevo Quieras o no Estamos atascados Aquí dentro Y hay algo O es para esconderse Objetos escondidos ¿Eso te lo dice En algún sitio? No No Uno de siete Dice Sé que ahora mismo No se ve casi nada El juego Ay, otro bicho de esto El juego está hecho así Está hecho así Para que no se vea casi nada Esconderse Ay, no me puedo esconder ¿Por qué? ¿Qué me vas a dar tú? ¿Qué tienes? Una llave La llave La llave de la puerta de arriba Una llave Sí, va a ser esa llave ¿Puedo esconderme ahora? No, no No me puedo esconder Yo creo que el juego Está hecho así Para Hasta que encuentre la linterna Que seguro que tiene que haber Una linterna por ahí Está jugando con las luces Y las sombras Mira, hay lugares Que están muy bien iluminados Y otros que están Que están totalmente a oscuras Vale, nos estamos quedando Sin combustible Este es el piloto Del helicóptero Necesitamos No vamos a volver Pero Si tienen que volver a la base Pero volveremos Tan pronto como no sea posible No podremos comunicarnos contigo Hasta que volvamos O hasta que estemos en el Lo suficientemente cerca Para comunicarnos O sea, se van El helicóptero se va Y me deja aquí Básicamente es eso Ya no puedo volver Ay, mira, mira ese ¿Qué estás haciendo? No se va Y el único camino Es este Vete Se va Corre Vete Vale Desapareció Es que era el único camino No me quedaba otra Vale La llave tiene que ser De esta puerta Tenía que haber grabado No puedo subir Vale Vale, ahí hay un pasillo Pero antes quiero ver Lo que hay aquí No me puedo esconder Si tú me puedes esconder Me imagino que será Porque no hace falta Ah, puedo grabar Venga Está demasiado oscuro No me digas No me digas Que está demasiado oscuro Está claro que necesito La linterna Y no puedo seguir Pues por este pasillo No me queda otra ¿En serio? ¿Quién ha silbado? A ver Vale Tiene pinta Que le faltan Aquí dos Dos círculos Para abrir esta puerta Área restringida Y aquí Tampoco nada Ah, lo que me faltaba Vale Vale Esto es la palanca Que nos va a servir Para abrir Los Los tablones Que decía Que no se podía romper Con la mano Pues mira Con esto Vale Vale Y no me va a servir De arma ¿Verdad? No veo nada Uh Ahí había alguien Asomándose Alguien estaba Asomándose Por aquí A ver Voy a ir A abrir La puerta Ah, pues no puedo Ah, no Es por aquí Por aquí Esta se debe cerrar Antes Ahora está abierta Va a ser para esto ¿Verdad? Vale ¿Por qué tapearon Esta puerta? ¿Qué había aquí dentro Para tapearla? ¿El bicho? Ah, linterna Oh, esto es otra cosa ya ¿Eh? Aquí cambia el juego Las estatuas empezaron A aparecer Al tercer día Eran una o dos Al principio Pero más Cada día que pasaba Y para el final De la semana Había docenas De ellas En múltiples páginas Han sido Arrancadas Algunas de las estatuas Han estado Y han empezado A moverse Han matado A tres personas Ya Cuando evacuamos Las áreas De cuarentena Ahí Esto no lo entiendo Esta parte No lo entiendo Vale Ha habido una baja Más En la última semana No lo entiendo Esa parte A ver Vale Al principio Creía que no lo estaba Entendiendo Pero sí A ver Parece ser Que silbando Atrae la atención De las estatuas Vale Parece que es una Manera efectiva De evitar Las estatuas Pero no responden Si está demasiado cerca Dice Necesitamos encontrar Un lugar seguro Para escondernos Nos quedamos Muy poco Los motores Se han parado Y no podemos Llegar al puente Hay algo más En este barco Que está buscando A los supervivientes El mejor lugar Ah, por eso Lo tapearon El mejor lugar Para nosotros Es esta habitación Esperemos que nos rescaten Pronto Silbando Por eso Alguien silbaba Antes Vale 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 Ah, mira Ahora puedo silbar Y alguien me acaba De responder Quizá algún tripulante No puedo entrar Por ahí Vale Vale Lo que tengo que hacer Ahora es ir silbando Hasta encontrar Al tripulante Por aquí Ya no me responde Es este El que me está El que está silbando Es este A ver Pero claro Si estás demasiado cerca No te responde Pero si me alejo Es este El que está respondiendo A ver Si me pongo por aquí Ah, estoy muy cerca Todavía Si Es este Pero para qué Para qué necesito Saber dónde están Las estatuas Vale Vale, pero no sé Lo que hacer ahora Bueno, ahora Ah, claro En el pasillo Donde decía Que estaba demasiado Oscuro Para entrar Que era por aquí Ahora sí puedo entrar Eh, lo que debería hacer Ah, bueno Se puede grabar aquí Aquí era Voy a decir Lo que debería hacer Es ir a grabar Pero aquí Si no recuerdo mal Se podía grabar Aquí Y este es el pasillo ¿No? Que decía Ah Vale Aquí el juego Tiene un pequeño fallo El juego interpreta Que como tengo La La linterna Ya puedo ver Pero lo que no han hecho Es que si la tengo apagada Ahora sí me deja entrar Debería decir Está demasiado oscuro Igual que antes Pero el juego Se basa en Si tengo la linterna O no la tengo No si está encendida O no Vale Lo del silbido Todavía no lo pillo El para qué Para qué se hace Una llave Caja fuerte Cerrada No me puedo esconder Ahí Otro objeto Segundo De siete Objetos Escondidos Vale No sé si La tripulación Será esta gente Pero bueno Está claro Que vienen De debajo Del mar Porque tienen Esos corales Ahí Y que no creo Que esto sea La tripulación No sé por qué Ah por aquí Por aquí No he entrado Decía yo ¿Por qué necesitaba La linterna Para entrar aquí Si luego no hay nada? No, no responde Lo único que responde Es el de arriba No, no responde Aquí hay una puerta Por cierto Por cierto No hay mapa Está cerrado Desde el otro lado Vale Vale Esta es la televisión Que se incentivó Antes De aquí Recogí la barra Y aquí estoy volviendo Hacia atrás Sí Rejilla De ventilación No se puede abrir Con la mano Pero no tengo nada No tengo Si te hubieras quedado Con la Con la barra De antes Pero no La tiro Vale Y aquí está La puerta rara Esta Pues no sé Qué hacer ahora Bajar Bajar no se puede Ay Estos no estaban Aquí antes O sí Estaban así Ya no sé Dónde está Cada uno Y esto es Lo mismo que vi Antes Que no se puede abrir Pues no sé Qué hacer Todas estas puertas No se pueden abrir Vale Este martillo Te serviría Pero no No Es parte de la decoración Así que nada Y la caja fuerte No dice que tenga Ni llave Ni combinación Ni nada Habrá que subir Vale Pero aquí Aquí no puede ser Tiene que ser En la parte oscura Que para eso Recogí la linterna Tiene que ser ahí Algo me Algo me falta Esto lo había leído No En nuestra última parada Recogimos A un extraño pasajero Está fuera de lo normal He intentado preguntar Al capitán Sobre el Nuevo El pasajero Pero evita La cuestión Cada vez Vale Le voy a echar un vistazo O sea No sé No sé quién es el que El que escribe esto No lo dice Pero será No sé El contramaestre El segundo O algo así Vale Cuando silbo Suena por aquí A ver Dónde está Esta habitación Entonces tiene que haber algo aquí Yo creo que Cuando silba Te dirige Hacia donde tienes Que hacer las cosas Y era aquí En esta habitación Por ahí No Ahí está La puerta Sí Ahí está La puerta Rara Ah Y aquí He entrado aquí No lo sé No Esto es nuevo Era esto Era esto Vale Vale Falta la diapositiva Vale Ya empezamos La puerta Es como si alguien Estuviera agarrando La puerta Desde el otro lado No dice que no se puede abrir Pero no me deja abrir Él nos ha matado Nos ha matado a casi todos Pero no solo nos ha mandado Algunos de nosotros Nos ha marcado Un par de Viejas monedas Están sobre sus ojos Después de un tiempo El cuerpo Empieza a moverse De nuevo Ah Vale 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 O sea Hay alguien Esa última persona Que subió Está matando a la gente Le está poniendo Monedas en los ojos Y luego se vuelven a levantar No he visto lo que ocurre después Pero lo he oído Hueso Retorciéndose Y luego pone Flesh tearing Eso no sé lo que es Y entonces Silencio El cuerpo se ha ido Algo les hace Algo les hace A los cuerpos ¿Será? Entonces a lo mejor Sí que son Uh Qué mal rollo Algún sitio para esconderse Algo viene Me podía prohibido Ah No es prohibido En eso No es que no me podía escondir Sí me puedo esconder ¿Qué es eso? ¿Este es el que los está matando a todos? Venga Vete Vete Este bicho es el que los está matando a todos Vale Yo creía que no te podías esconder Pero sí Sí, sí, sí Eso es un ojo tachado Es que no te pueden ver Mientras te escondes Nadie te ve Ah Ya está abierta esta puerta Vale Otro maletín Con código Todos separaron A la misma vez Se refiere a los relojes Los relojes Separaron todos A la misma vez Vale Pues tendremos que mirar Fijarnos en donde están los relojes Y que hora marcan Por si acaso Sea útil para algo A lo mejor Tiene que ver con la combinación De este maletín La hora de los relojes A ver Voy a mirar ¿Qué habitación es esta? No la reconozco No sé qué habitación es Esta no es Bueno, tengo que buscar los relojes Ahí Ahí hay uno Eh 1135 Puede ser la clave 1135 Pues sí Era esa Justamente esa Vale Un destornillador Esto sirve para abrir La rejilla De ventilación Ostras Por ahí va La rejilla estaba por aquí ¿Verdad? Era esta Vale Yo creo que esto Llegará A la habitación Que se abría Por el otro lado Vale A ver A ver ¿Qué es esto? Ni idea La diapositiva Están aquí Vale Y aquí Esto va en la puerta La luna Esto va en la puerta Vale Vale La tribulación Y yo Hemos encontrado Algo más Sobre el misterioso Pasajero Su nombre es Erin Hayes Un doctor De arqueología Esto de la situación Es sospechosa La otra frase No la entiendo Vale La puerta Aquí hay una puerta ¿No? Tiene que haber una puerta Esta puerta Es la que estaba cerrada Por este lado Vale Y ahora A ver Dónde están Dónde estaba La habitación No Por aquí no La habitación De la diapositiva Por aquí Tampoco Esta es la puerta Esta es la puerta Que acabo de abrir Está Por aquí Aquí Y aquí Y aquí A ver No veo una leche La caja fuerte Y hay una llave Y hay una llave Esta llave Estaba antes ¿No? Vale Parece que donde estaba La caja fuerte En una esquina Parece Hay un botón Hay un botón Detrás de Vale, vale, vale Es lo que me está diciendo Que hay un botón ¿Y dónde estaba la caja fuerte? ¿Dónde estaba la caja fuerte? Ya no me acuerdo Ah, la luna Iría aquí ¿No? Y falta el sol Ahí arriba Aquí Se supone Que aquí detrás Aquí atrás A mover Hay un botón Y se abre la caja fuerte Por eso no tenía Ah, mira dónde está el sol Por eso no tenía Ni combinación Ni llave Y esto es lo que Me parece una llave Desde lejos Vale, ahora Coloco el sol Y me acuerdo Dónde está esa habitación Por aquí no No, por aquí no Aquí No Estaba al final De un pasillo Ya perdí la habitación Aquí Ay, mierda Mierda Ábrete Que quiero entrar Me va a pillar Quiero entrar Me pillo Me pilla Ay, atravesé la puerta La que estaba cerrada Corre Ahora corre Esto Toda esta zona es nueva Corre Corre No he podido hacer nada Vale Vale Necesito volver A la habitación Donde estaba el sol Y la luna Estos son cadáveres De la tripulación Aquí es donde tira Toda la gente Encontrar el camino Para subirse Mira Ya hemos encontrado La tripulación Ya sabemos Dónde están Este es el ascensor Que seguramente Que seguramente No va a funcionar Porque estaba atascado Arriba Aquí puedo grabar Bien, bien, bien Falta un fusible Pues si va a funcionar Hay que buscar un fusible Para el ascensor Vale Salimos de un banco De niebla No hubo ninguna oportunidad De rodearlo Así que tuvimos que atravesarlo Parece un Ay, como es eso Parece una maldición No, no es exactamente Una maldición Un presagio Un mal presagio Eso es Puedo subir Puedo subir Cerrada No sé si alguien Me está ayudando O esto se abre Por casualidad No sé si alguien No hay No hay No hay Conexs vale, ya estamos en otra ¿qué ha sido eso? no me puedo esconder ¿por qué está este símbolo aquí? nada, 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 nada y ahí hay otro ah, vale, vale, por esto por esto, vale entonces he encontrado dos de cuatro el verde es una especie de símbolo de euro vamos a ver ahí está, ahí lo tenemos ese el azul vale, parece una especie de alguien con cuernos una persona con cuernos este ¿qué me falta? ahí hay otro es que se ve mucho mejor apagando la luz está hecho para eso el naranja es ese le he echado un ojo al doctor Hayes durante todo el viaje se comporta de una manera extraña tiende a evitar a la tripulación y no quiere hablar con nadie vale, ha instalado algún tipo de sistema de seguridad un mecanismo de seguridad sobre... en todo el barco vale, y el capitán no hace nada para evitarlo o sea, está... este tío hace lo que le da la gana en el barco, básicamente ha cerrado qué mal rollo ha cerrado varias zonas del barco y el capitán le ha dejado ah, mira, aquí está el otro una especie de tridente una especie de tridente seguridad cerrada cerrada vale, dime que no es el gigantón este dime que es alguien que se ha encerrado aquí una persona normal no estás infectado, ¿no? si necesitas me ayuda vale, pero necesito algo de ti antes el manifiesto está en la habitación de seguridad ¿no? vale, hay que traerle el manifiesto de la carga que está en la en la habitación de seguridad vale, no se puede hacer vale, no se puede abrir esto sí se puede abrir, parece ah, mira, un atajo puedo grabar aquí no, no, por aquí no, que vuelvo otra vez al principio yo no, 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 no... me puedo esconder genial, muy bonito y se ha ido me ha pegado y se ha ido hemos estado navegando a través de la niebla durante todo el día y no hay ningún signo de que vaya a desaparecer la niebla es demasiado espesa y no puedo decir si es de día o de noche suena como si la tripulación de la cubierta principal estuviera afectada por algo malo, dice no, estuviera afectado no estuviera afectado por la niebla de una manera mala vale, el capitán ha ordenado que la cubierta principal solo se limite a los trabajadores necesarios espero que salgamos de esta pronto pues yo diría que no no van a salir pronto puedo ir ahí puedo ir ahí se puedo uy, espérate ha salido estaban esos brazos que vimos antes que se llevaron el cadáver pues estaban otra vez ahí vale, a ver algo me dice que no voy a poder pasar por ahí ¿verdad? que le falta así habrá que entrar por aquí y a eso le falta pues la la manecilla para cerrarlo esto está cerrado ¿puedo ir por arriba? no 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 porque no es capaz de saltar otro ya no se va tan bien ¿no? aquí está la válvula la válvula esa es la palabra correcta y tú estás en medio para que yo no pueda pasar ¿verdad? pero bueno tendré que ir si cierro la válvula de vapor ahora puedo pasar cada vez se mueven más aquí había una cabeza había alguien ahí ¿qué eras tú? mirando aquí ahí no puedo entrar vale esto es se dice que falta alguna parte de la bomba de agua la bomba de agua que va a servir ¿para qué? para drenar algo la llave de la habitación de seguridad otra vez déjame en paz y yo no me puedo defender no lo entiendo vale las cosas pintan mal hemos viajado a través de la niebla hace dos días que viajamos a través de la niebla y no hay ningún signo del final temprano esta mañana el equipo de navegación paró de trabajar y ahora los motores se han parado estamos trabajando muy duro para repararlos vale pero están ya entiendo pero están muertos están sí están muertos en el agua o sea están están inundados los motores y por eso no funcionan creo que no vamos a dormir esta noche por eso hace falta activar la bomba de agua porque los motores están inundados vale ¿qué parte falta de la bomba? por aquí no por aquí no tengo que volver atrás vale esto ha cambiado esto ha cambiado quizá por aquí esté la parte de la bomba de agua que necesito o quizá preguntándole dónde estaba este estaba aquí no 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 se le puede preguntar nada vale vale por aquí ya he estado y aquí también he estado cerrada cerrada vale lo único que tengo es la llave de la habitación de seguridad que será lo que tengo que encontrar seguro es que no no me queda otra no claro no se puede abrir mientras esté inundado ah por eso por eso está la bomba de agua esta es la habitación que está inundada vale y ahora qué otra vez como pille una barra o algo o todo de leches a todo que no me puedo defender vale yo subí por aquí ah esta ah la habitación de seguridad la llave abre esta puerta no me acordaba vale tú también me vas a pegar verdad cada vez que me acerco a uno me pega este es el manifiesto que quiere ahí está tengo el manifiesto vale hay algo en la hay como se dice esto hay algo raro en la zona de carga 2 estaba inspeccionando la maquinaria y oí un ruido extraño un sonido un sonido extraño viniendo de uno de los contenedores intenté investigar pero el inspector de la carga me paró y me dijo que él lo miraría nunca había escuchado ese sonido el inspector de carga no dijo nada cuando le pregunté sobre ello y pretendía que no se había acordado de nuestro encuentro o sea esta gente estaba guardando algo peligroso y ellos lo sabían vale tengo el manifiesto que se lo tengo que dar a este hombre no me voy a acercar a esta gente porque se ha ido el fusible mira el fusible está aquí me parece que he estado aquí para siempre vale él fue el que robó el fusible dice quitando el fusible del elevador nadie ha bajado hasta aquí pero la comida se me está acabando tengo que salir de aquí el pasadizo o el pasaje el si bueno la zona la zona que conecta la zona de carga 1 y 2 está inundada necesito drenarla antes de llegar al al ascensor hasta la superestructura pero la la bomba de agua está rota ya lo ya lo vimos debería reemplazar algunas partes de la bomba vale cuáles son mis oportunidades o mis posibilidades de hacerlo solo quizá debería quedarme aquí un poquito más este hombre estaba aquí esperando ayuda y creo que lo mataron y lo han arrastrado hasta aquí de youtube ¿verdad? no sé quién ha sido pero lo han matado y lo han arrastrado hasta ahí ¿y ahora qué? necesito encontrar el ascensor esta gente no me deja pasar ¿verdad? ah sí se ha ido ah mira se ha movido a ver ¿dónde estaba el ascensor? por aquí aquí y el fusible va aquí mientras no baje ningún bicho no había una palanca o algo no ¿cómo llamó el ascensor? genial ¿y ahora qué? no me puedo llevar el fusible y ah espera ah que este es el ascensor yo creía que era el hueco del ascensor es el ascensor ya decía yo si me meto ahí me va a aplastar no no vale encuentra un reemplazo para para arreglar la bomba de agua que tiene que estar aquí ¿no? puedo grabar venga vale 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 Vale. No puedo pasar. A ver, por aquí. Ay, algo se ha movido por ahí. Parece un tripulante, pero anda tipo zombi, ¿eh? Esta puerta necesita energía, necesita electricidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha vuelto a dar la vuelta. ¡Qué jodido! ¡Cerrada! Bien. ¿Cómo no? ¿Y ahora qué? Vale, esa puerta está cerrada Y aquí es donde estará Las partes que me hacen falta Para arreglar la bomba Están ahí dentro Ah, cómo no Venga, hombre Al menos no me mata Y luego desaparece, me deja en paz Es molesto Pero bueno, por lo menos no te mata ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¡Suscríbete al canal! Mira, esta se abre. Y esta también. Vale, he intentado arreglar los motores. Pero no lo he conseguido. Desafortunadamente... A ver, dice... Uf, desponme, no sé lo que significa eso. A ver, lo voy a buscar. A ver, lo voy a buscar. Abatidos. Algunos de la tripulación están empezando a estar abatidos. Desafortunadamente, alguno de ellos se los ha llevado el Dr. Hayes. Vale, me está guiando alguien. Ahí no se puede pasar. Tú me has guiado y me vas a pegar. Esto es la llave de... La llave de antes, la llave donde están... ¿Y esto para qué es? Y esto es para... Ah, falta una pieza. Falta una pieza, vale. Entonces. A ver cómo se... A ver si sé volver. A ver si sé volver. No, creo que era por aquí. Esta no es, ¿verdad? Es aquí. Y esta es la llave de esta puerta. Y aquí tiene que haber piezas. Esta pieza... Ya la hemos visto. Es para... Para el puzzle que hemos visto antes. Hemos recibido una señal de radio... De un rescatador. De un equipo de rescate. Hemos intentado responderle... Para hacerles conocer la situación... Pero fue imposible transmitir. No hay señal del helicóptero... A través de la niebla. Después de un tiempo... Hemos escuchado... Al equipo de rescate decir... Que no podían ver ningún signo... Del barco... Y que empezarían a buscar... En diferentes áreas. Extrañamente decían... Que tenían una vista clara... De todo el horizonte. Claro. Según ellos estaban dentro de una zona de... De niebla. Pero el helicóptero veía todo perfectamente. Qué raro, ¿eh? La radio ha estado... En silencio. Desde entonces. Me siento enfermo. Nuestra única esperanza ahora... Es que funcionen los... Los motores. Aquí no hay nada. Tampoco. Tampoco. No hay nada. ¿Para qué me dejas abrir todo esto... Si no hay nada? Nada. Pero bueno. Tengo esta... Esta parte para reparar. A ver. Si podéis ir por aquí. Para reparar el panel que había allí. Que seguramente... Le dará electricidad a la puerta... Que decía que no... Que no tenía electricidad. Pero ahora tengo que encontrar el panel. No me acuerdo dónde estaba el panel ese. Por aquí fue por donde vine. Debo grabar. Ya voy a aprovechar. Es aquí. vale y ahora que se pueden rotar también o sea tiene que empezar tengo que llevar desde aquí hasta arriba, lo que no sé es si hay que usar todas las piezas o no ah pues no, pues mira que fácil vale ya hay electricidad en teoría bueno este es el control de la puerta de carga a ver, donde estaba la puerta que decía que necesitaba electricidad que gracioso se está llenando de agua y ahora que era falso, era mentira vale la puerta estaba por aquí esta no esta no esta ahí está ingeniaría ingeniaría ¿puedo ir por ahí? no, por ahí no se puede ir me he quedado sin linterna no puede ser no tengo linterna y ahora que esta es la pieza que necesito para reparar la bomba ¿verdad? pero claro estas estas soldadas necesito a ver me ha despertado esta mañana un sonido de arañazos puede ser a un lado del barco creía que algo había nos habíamos chocado con algo en la niebla pero cuando he ido se me ha vuelto a olvidar a la cubierta principal no había nada hay otros sonidos que escucho intermitentemente a lo largo del día metal si es lo mismo de siempre metal arañándose todo lo que estamos escuchando también lo han escuchado los los tripulantes cada sonido ha sido investigado pero no hemos encontrado nada vale aquí está soldado la pieza ¿qué necesito? ¿algo para desoldar? está está cerrado qué pesado qué pesado son está cerrado por el otro lado ¿me vas a pegar otra vez? sí me pega otra vez no se va ah, espérate que sí que me hace daño espérate que sí que me está haciendo daño yo pensaba que no vale en este juego sí sí vale en este juego te curas si si te estás quieto o si no haces nada si te pega muy seguido entonces sí que puede morir vale ahora sí mi linterna ya no sé qué hacer es que ya no veo nada no veo nada qué es que no veo qué hay aquí vale está oxidado y no se puede abrir ahí ya puedo grabar bien vale mi padre mi padre ha desaparecido hace hace un año pero hoy he recibido un paquete misterioso de alguien que dice que lo ha conocido dentro del paquete había un artefacto extraño como nada que había visto antes aparentemente durante una de sus expediciones mi padre ha encontrado tres reliquias dos de ellas se las había llevado consigo cuando desapareció y otra y otra me la envió a mí llevando las reliquias en mi mano sé que tengo que hacer algo con su desaparición ya pueda encontrarlo vale no sabemos quién ha escrito esto cerrado aquí falta engranaje ¿no? sí falta un engranaje gris no puedo hacer nada qué pesado es vale esto puede servir para quitar a ver tengo que volver sí tengo que volver sirve para quitar la pieza que necesito para arreglar la bomba de agua eso de no tener linterna no me gusta está bien al principio que te lo hagan al principio pero ya a estas alturas ya no o se usa para esto no a ver ¿dónde estaba? no no es por aquí pues pues ya no sé dónde es o es que no puedo volver ah es aquí es aquí a ver vale desmonto la pieza y tengo que volver otra vez ah mira se me abre la puerta esta tengo que volver otra vez para ¿qué es esto? la vale el engranaje que me falta eh tengo que volver a a la a ver ¿cómo se llama? la habitación de carga 1 la zona de carga 1 no no por dónde era por aquí vale aquí vale a ver hace falta colocar los engranajes blancos arriba y los negros y los negros abajo pero a ver si en 7 movimientos no ahí va arriba ah no puedo llegar al último ¿por qué? no me deja no es tan fácil no es tan fácil ah vale salta de negro a blanco o sea negro blanco negro blanco vale no pues no sé por qué salta entre unos sí y otros no ah pues no es tan fácil no me haría falta un movimiento más no ya no puedo llegar al negro que está allí no 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 fatal sigo sin saber a cuál puedo llegar y a cuál no eh no tampoco no 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 ni no ni 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 a ver el que aparte el primero que apartó este tiene que ser el último que coloque el problema es que no puedo llegar al blanco ahora no llega si llegara sería fácil pero no llega no lo puedo seleccionar no, no no, ya está, ya no puedo ah, ya está, ahí, eso es ¿qué se está abriendo? ah, esta puerta voy a grabar una llave, la llave de, ¿de qué? cuáltame ¿de dónde están las pinturas? ¿de el almacén de pinturas? o el... eso no lo he visto tengo que fijarme más en los nombres de... si hay un nombre arriba y recordar dónde están ¿será de aquí? ah, mira, es de aquí es de aquí vale, ¿y aquí qué hay? ah, vale para remover la suciedad esto es para abrir a ver dónde está, para abrir la puerta la puerta que está en el suelo la que estaba oxidada esta puerta ah, ya sé cuál es este sitio, aquí llegué antes y nada creo que llegué antes aquí, ¿no? no, no, ya no he estado aquí vale, algunos de los tripulantes han empezado a experimentar dolor en el pie el pecho ya, y... y los han enviado a sickbay será la enfermería o algo así no estoy seguro de que lo está causando pero tenemos... no sé, ¿muchos qué? ¿medicamentos? o muchos... sí, sería algo así como tenemos muchos medicamentos para tratarlos vale, pero me sentiría mejor si pudiéramos llevarlo a un hospital no sé, no sé, no sé no sé no sé, no sé no no pensaba que estaba al otro lado de donde se rompió el suelo y cayó la en la linterna pero no vale nada hay que bajar por ahí vale ¿y ahora qué? ah camina pensaba que se iba a quedar en la puerta esperando oh casi casi mi linterna ¿dónde está? he encontrado otro barco de carga que solía tomar una ruta similar que la que mi padre tomó al final de su viaje pagué al capitán para que me subiera a bordo sin hacer preguntas nos vamos mañana por la mañana estoy demasiado ansioso para dormir vale pero no 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 tengo otra cosa que hacer que esperar a ver qué pasa aquí aquí sí aquí es donde se rompió en esta parte en toda esta parte sí ha estado abre 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 no te vayas vale y esto es el laberinto desde aquí sí que puedo bajar a donde estaba la bomba de agua a la zona de carga 1 vale toda esta parte aquí donde estaba no sirvió de nada esto ¿verdad? tengo que encontrar el camino ya no me acuerdo no por ahí no por aquí era por aquí bueno no a ver a ver está por donde está el ascensor que van las escaleras o bajar por el ascensor sí como no se ha quedado el ascensor a medio camino vale hay que volver a activar la electricidad para hacer funcionar ah mira tengo bengalas para hacer funcionar el ascensor vale este maldito generador se ha apagado otra vez esta mañana la última vez que ocurrió estuvimos aquí atascados varias horas esperando para un para parte de reemplazo para que trajeran las partes para reemplazar de la de la zona de carga vale por si pasa han dejado algunas partes algunos reemplazos por aquí vale dice que la bengalas son solo para emergencia que no se puede usar dentro de dentro del barco vale que puedes provocar un fuego pero no me queda otra puedo grabar al intentado escapar a la zona de servicio con algunas otras personas que no están infectadas hemos desactivado el elevador el ascensor para que no nos sigan no es mucho pero es suficiente para así para respirar un poco al menos hemos cogido algunas latas de comida pero no tenemos ni idea de cuánto tiempo vamos a estar aquí atascados y aquí no hay nada eh no veo no veo seguir por ahí a ver yo creo que me parece esto va a tener bengalas infinitas así que la idea es ir soltando bengalas por todas partes eso espero y lo que no sé es si las bengalas se apagarán o no se apagarán vale está encadenado necesito algo para cortar las cadenas aquí no se puede abrir hay algo detrás que lo está atascando esto es necesito código para abrirlo y esto está cerrado por el otro lado y por qué hay esto aquí no se puede ni subir ni bajar no sé para qué está esto hay enfermedad no sé no si esta enfermedad algo no sé qué creo que dice que si esta enfermedad se transmite por el aire deberíamos apagar la ventilación hay que llegar a la habitación donde está el sistema de ventilación y apagarlo hemos intentado llegar a la sala de control pero la puerta está cerrada Gresham tenía la llave ha ido a investigar la sala boiler boiler sería la sala de calderas pero no ha vuelto la sala de calderas que es esta tengo que entrar ahí recoger la llave de ventilación que será el que apague este este ventilador gigante cerrada como no bueno no sé qué hacer todo cerrado no hay mueble detrás y esta cerrada por el otro lado es verdad no se me ocurre nada por aquí pero voy a voy a llevarme algunas bengalas más parece que las bengalas no se apagan y son infinitas así que ir soltando bengalas por ahí dice que hay que drenar el agua del piso inferior esto no se acaba nunca una cosa sobre otra sobre otra sobre otra no has terminado de hacer una cosa cuando te dicen que hagas otra grabaciones vale grabaciones de qué alejados de la sala de calderas hay algo en la sala de calderas vale dice que han visto algo ahí al principio pensé que una de las estatuas había llegado hasta ahí de alguna manera pero mientras me aproximaba a abrir la puerta oí lo que fuera pegando a la puerta ah mira aquí me dicen la combinación en caso de emergencia la combinación es 3792 y eso sí me lo ha añadido así que estará aquí y aquí está aquí está la chincheta 3792 vale ya nos dijo que cuando había una nota importante tenía una chincheta vale la sala de calderas por donde estaba estaba metiéndose por el túnel ah por este túnel pues si se apagan no si se que se apagan pero como es que esa se apagó no entiendo por qué como se apagó si y esta no todas estas no y esa sí ¿dónde está la sala de calderas? esta vale y este tiene que ser el que tiene la llave tú tienes la llave ¿verdad? le llevo la llave y tengo que entrar que mal rollo a ver yo podía grabar no yo lo que voy a hacer es antes de entrar ahí grabar y llevarme algunas bengalas se podía grabar aquí así ¡Suscríbete! ¡Hala! No quería eso ¿La llave? Sí Qué raro que no me ataque nada Qué raro, ahora, 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 es cuando me atacas No, no, pues nada Vale, esta es la llave de la sala de ventilación No me acuerdo dónde estaba Arriba, es esta Prepara el ventilador Vale, ¿y tú quién eres? Vale Vale No sé lo que es Lo que sea el ruido ese se escucha más alto Todo lo que puedo hacer es quedarme sentado aquí Y mirar como la última bengala se quema Vale, pero esto tiene que servir para algo, ¿verdad? Ahora Claro, vale, ahora dice Explora los niveles inferiores Ahora ya no hay agua ¿Y cómo puedo explorar los niveles inferiores? ¿Por el agujero del baño? ¿Por el agujero del agujero del agujero? Succes z paus No sé dónde era Ah, mira, sí Se ha ido por aquí el bicho Pues sí, por aquí era Esta es la puerta que se abría por el otro lado, ¿no? Sí Vale, un atajo básicamente Y por aquí bajé yo Cerrado, atascado, vale ¿Cómo no? Pues no sé para qué sirve esta habitación No hay nada Vale, a ver, yo bajé por ahí Fui por aquí Aquí es donde está la escalera Me falta ir por aquí Cerrado por el otro lado Ah, mira, aquí hay más Voy a dejar aún aquí Ya que son gratis Aquí hay más bengalas Funcionan hasta bajo el agua, así que bien Ah, pero no las puedo lanzar bajo el agua Vale, esta es la llave Y esto se abre por este lado, ¿verdad? Sí Esto ya lo habíamos visto Esta es la llave de donde estás Yo he visto esa puerta Eh, no, por aquí no Aquí Hay esto para romper las cadenas Vale, pues ya está Aquí tenemos el Ahí como se llama Las cizallas Para abrir La puerta que está Lejos, ¿eh? ¿Y cómo salgo de aquí? Porque eso está afuera Está arriba Yo me tiré por el agujero En el baño ¿Y cómo se vuelve hasta allí? Ah, por las escaleras Claro, claro, es verdad Que abrí la... Claro, claro Y la puerta estaba Por aquí cerca Vale, a ver que yo me aclare Por aquí Aquí se graba ¿Qué voy a hacer? Lo voy a grabar Bueno, primero Me lleno de... De bengalas Por si acaso Voy a grabar Y vale La puerta es esta Aceite Aceite ¿Aceite para qué? Ah, claro Claro, la puerta Que estaba atascada Para eso es el aceite No, por aquí no Por aquí Y luego No Por aquí No, tampoco Es al final Al final de este pasillo Esto es lo que estaba atascado Así que aquí irá el aceite Por si acaso hay algo Y esto es lo que hace falta Para arreglar el generador Para que vuelva a funcionar el ascensor Pero Pero El generador ¿Dónde estaba? Aquí Este es el generador No Qué raro Que esta habitación No sirva para nada Para hacer ruido Nada más Vale, a ver si Si es la misma habitación Donde se puede grabar Vale, a ver si es esta Así Uf, casi me pilla Vale, todo este rollo Es para arreglar la bomba Que está En la zona de carga Sí Sí, ahí está Arregla la bomba de agua Vale, ¿y dónde estaba la bomba de agua? Aquí no era Aquí no era No, aquí no era No, aquí no era No, aquí no era Uff, ya no me acuerdo dónde estaba. No, no me acuerdo dónde estaba. No, aquí no. No, no me acuerdo. No. 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 Se. y ahora tengo que volver hasta aquí y entrar por la puerta por esta puerta ahora sí se puede pasar encuentra el elevador hacia la superestructura dice no tengo me han quitado todos los objetos no tengo la linterna pero es que tampoco tengo las bengalas me las han quitado todas me han quitado es que no me deja pasar es normal que me golpee cerrada pero porque no me dice nada de que se abre por el otro lado ni nada de eso simplemente cerrada eso no es nada nada aquí puedo grabar vale no hace nada pero por qué porque le falta una de las manivelas una de las válvulas le falta pues nada a buscarla ese no era uno de los bichos era era un tripulante ¿no? no puedo subir ¿cómo que no sabe subir a eso? no veo nada ¿cómo que no sabe subir? o tenía que haber caído a lo mejor es que tenía que haber caído ahí ah no falta una cadena arregla el ascensor y me falta una cadena ahora sí puede subir vale a buscar la cadena demasiado oscuro vale pues dame una linterna whatever no sí no s 7 a lo Arregla el elevador. Falta la cadena, nada más. Ah, esto es nuevo. Vale. No veo nada. Por ahí nada. Le falta otra manivela aquí. Vale, esto es la luz. Es una florecente. Dice que han quitado la cadena del ascensor porque creen que están seguros aquí. Es lo de siempre. Destrozar las cosas para que los bichos no les ataquen. Vale, ¿y dónde va el tubo este? No he visto ningún sitio donde puedo ir. Y no. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No he visto. No he visto. Vamos a ver. Genial. ¿Y ahora? Vale, ahí tenemos la válvula de una cabeza. Es el que me empujó antes, me parece. Se mueve. Vale, ahora hay que volver, colocar la válvula. No, por aquí no. Va aquí. Genial, te has quedado sin válvula. O se la queda, a ver. No, no se la queda. Eso. Tubería, ¿no? Ah, linterna. Qué bien. Ah, son cuerdas, ya decía yo. ¿Qué son? Son cuerdas. Vale, ya tengo una linterna. Ya puedo entrar en la parte esa que decía, está oscuro. Que no me acuerdo dónde está. Vale, a ver si no la pierdo otra vez. No me acuerdo. ¡Suscríbete! Vale, ahí está el ascensor, ¿no? ¿Qué hace falta la cadena? Aquí está la válvula que hace falta aquí. ¿Y dónde está la habitación oscura? ¿Todo nada? Cerrada. Esta es la habitación oscura, me parece. ¿Te parece que aquellos que empezaron a mostrar síntomas han pasado más tiempo en la cubierta principal? Vale, ¿puede ser que la exposición a la niebla esté causando esta enfermedad? Vale, ninguno de los tripulantes que han estado confinados en las cubiertas inferiores se han puesto enfermos. Así que todo esto tiene que ver con la niebla. He estado fuera algunas veces, pero gracias a Dios, todas mis tareas están dentro del barco. Como precaución, el capitán ha ordenado que la tripulación... Vale. Que no vaya a la cubierta... A las cubiertas superiores por... Hasta... Hasta... Nuevo aviso. Voy a subir por ahí. Cerrado. También se puede subir por ahí, que seguramente... Sí, se puede ser. Esta es la otra escalera. Vale, ¿y ahora qué? Vale, lo típico. Encontrar la secuencia correcta. Es este. Es este. Este, luego... Este que está aquí. Este es el tercero. O sea, es... Este, este y este. ¿Cuál es el cuarto? Este es el cuarto. Este, este, este y este. Lo estoy repitiendo para no olvidarme. Vale, ¿cuál es el quinto? Este. Este. No. Este, 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 este. Allá. Vale, no sé qué he encendido. Pero lo he encendido. He activado. He activado esta máquina. Ah, son los motores del barco. Creo. No, no creo. No creo que... Son demasiado pequeños, ¿no? Parece un generador. Vale, allí al fondo. Ah, mira. Aquí es donde guardan las cadenas. Y está la cerrada, ¿no? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Vale, había una puerta... Ahí. Y ahora sí podré entrar aquí, ¿verdad? Ah, pues sí, que son los motores del barco, ¿eh? Voy a subir por ahí. ¿Puedo subir por ahí? Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, losos de cuerpo. Esa ozón. No sé si el bicho viene aquí a comer. Vale, pero... ¿De qué ha servido llegar hasta aquí? Tiene que servir para algo. A ver, tiene que servir para algo. Ah. Vale. ¿Qué es esto? ¿Una cámara? Sí, una cámara de vídeo. Tiene que servir. No, 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 no. Ah, este es el que se quedó ahí. El que encontramos atado, creo. Creo que este es el que encontramos atado, ¿verdad? No, no puede ser. No puede ser porque la cámara tiene que pertenecer a uno de los cadáveres que hay por ahí. ¿Qué más rollo? Vale, esto no ha servido. Ah, mira, se ha abierto la puerta. No ha servido de nada, no me he dado ninguna información, pero bueno. Solo ha servido para asustarme más. En los últimos días los pacientes se han puesto a un peor. El paciente empieza con un dolor en el pecho, que sigue con una... Que la piel se le endurece y después el paciente no se puede mover por sí mismo. La enfermedad es fatal en algunos casos. Algunos cadáveres han desaparecido de la morgue. Tenemos que llevar a los pacientes al hospital lo más pronto posible. A la más trozos de cuerpo, ¿no? Ah. Aquí, esta parte es la que vimos en el vídeo. Me estoy volviendo loco. He estado viendo a alguno de mis amigos otra vez, pero esto es imposible. Está muerto. Sé que está muerto. Lo vi, vi cómo ocurría. Pero los he visto otra vez. Mirándome... Desde el final de la habitación. A veces siento que me están guiando. A lo mejor a mí también me están guiando. ¿Puedo subir por ahí? Cerrado. No. no. Ay, esta es la válvula. Buf, ahora tengo que volver. Esta es la válvula que tengo que poner. No me acuerdo ya dónde. Tengo que volver hacia atrás. Esta puerta ahora está abierta. Antes no lo estaba. Oh, mierda, mierda, mierda. Vale. Era por aquí, ¿verdad? No lo voy a grabar. Por si acaso. Eh, ¿dónde era? Aquí. Era aquí. Vale, ¿y ahora qué? Habrá que poner... ...la aguja en la... ...en la parte verde, abriendo o cerrando la pálvula. ... ... ... ... ... ... ... ahí y ahora esto funcionará ahora no veo nada y ahora que puedo bajar por aquí ahora puedo bajar por aquí y para qué yo lo que quiero es una cadena vale, es para esto la llave de donde guardan las cadenas Simon, el helicóptero está arreglado y vamos a volver al barco ¿qué pasa? no pasó nada vale, me dirijo a la superestructura ¿para qué? para creo que para soltar el ancla me parece que está diciendo he buscado en las cubiertas inferiores y no he encontrado supervivientes estaremos allí tan pronto como sea posible vemos el barco o sea que están cerca ya parece que está saliendo de un banco de niebla no entras en la niebla te lo explicaré después bien, será mejor que te des prisa no tenemos mucho tiempo antes de que la niebla te alcance vale, hay que salir del barco antes de que la niebla me alcance vale, tengo la llave de donde guardan las cadenas que era por aquí, ¿verdad? ¿dónde estabas? aquí es la llave de esta puerta y aquí está la cadena del ascensor y nada más, ¿no? no, 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 no Ahora vendrá un bicho Yo debería grabar Ah, no puedo grabar No me deja ¿Ahora? No Vale, es que el bicho va a venir El bicho va a venir Justo cuando se está abriendo las puertas o algo El bicho me va a atacar Míralo Míralo Se está escuchando por ahí No grabar Ah, no Ah Tenía que haber Una vez que entra Ya está Ah, mira Ahí está el que me empujó Ese puede que sea el que me está ayudando Vale, encuentra un camino hacia el puente Navegación Esto es navegación Pero luego, ¿por aquí qué hay? A los Vale, aquí está el capitán Los archivos Seguridad ¿Dónde va a venir? Ah, pues habrá que ir planta por planta O cubierta por cubierta Acceso al puente Eh... Se requiere un nivel de seguridad 3 para acceso al puente Si crees Que deberías tener acceso Pero no lo tienes Busca al oficial de seguridad En la cubierta A Porque en el tía Hace falta un pase de seguridad Pues nada Vamos a buscar Un pase de seguridad de nivel 3 En la cubierta A Que es esta cubierta Y aquí dice que está Seguridad Por ahí nada ¿Se puede llamar al ascensor? Sí Vale, se puede Comunicaciones No Vale No hemos vuelto a ver Al gigantón Ahora que he visto esto De esconderse El gigante No lo hemos vuelto a ver Vale De ahí nada Ah, esto tiene que ser un código 4, 2, 3, 9 Venga, es el código para entrar en una de las habitaciones Y este se ha ido 4, 2, 3, 9 Que no sé si es el código para entrar O a lo mejor el del ordenador Ah, esto es para poner Hay que poner una tarjeta vacía Y un disco de seguridad Y te crea tu tarjeta Vale, pues nada Vale, hasta ¿Cómo sería esto? Ay, no me sale Bueno, hasta Hasta que cambie de idea O cambie de Hasta que cambien las normas El disco de seguridad Para crear nuevas tarjetas Se quedará conmigo En los últimos días Hemos visto un número de tripulantes Intentando tener acceso de autorización al puente Y eso es un riesgo Que no voy a permitir Una vez que las cosas Vuelvan a la normalidad Cuando salgamos de la niebla Será seguro Levantar el ancla O sea, el capitán Tiene la El disco para crear La llave de seguridad Y a mí se me ha olvidado Por completo Esto no Se me ha olvidado Cual era el número 4 4, 2, 3, 9 Vale Era por aquí Cerrado Vale, ¿y esto qué? Ah, el gigantón Ya decía yo Es que no está Claro que está Míralo Vale Yo creo que Es difícil Que te mate Morir en este juego Te tienen que atrapar muchas veces O te tienen que golpear muchas veces Para morir Es un juego Es un juego que está hecho Para resolver puzzles Y no para Para luchar contra los enemigos Ahí viene Ah, mira Lo he atravesado Ha pasado de mí Si estás grabando Te atraviesas Se te queda ahí Atontado el tío El capitán Cerrado Y el código ¿Y el código ¿Para qué era entonces? Hay que colocar algo Una estatua O alguna cosilla La cabeza No La cabeza no puede ser Vale ¿Qué tiene que ver Estos números Estos números Con este? Habrá que Habrá que sacar Los cajones correctos Y ya está Pero ¿Cuáles son los correctos? Ni idea ¿Qué tiene que ver Puedo seguir bajando? Cuidado No se abre Esa no se abre Advierta de ¿Qué hay aquí? Vale Esto es Los camarotes De la tripulación Pero a mí No me dice nada Que me den Los nombres ¿Puedes seguir bajando? ¿No? Oye Se ha quedado atascado Se ha quedado atascado Detrás de la puerta ¡No se ha quedado atascadoote! ¡Para dónde! Nos va No hay nada No hay nada No se puede salir. Vale, el 3. El 3 es Nick Stafford. Vale, no sé si servirá para algo, pero... El 3. A ver si aquí está el código de esa taquilla. Bienvenidos a todos los nuevos... ¿Cómo era? Reclutas, dice, pero no. Bueno, la gente nueva, los tripulantes nuevos. Vale, tus pertenencias se almacenan en el almacén que se ha destinado, o sea, el 3 en este caso. La combinación es el año de tu nacimiento. Y por eso lo pueden... A ver, ¿cuándo nació este tío? ¿Y cómo lo podemos saber? Vale, tendrá algo... Bueno, voy a seguir. No puedo salir. Ay, que no puedo salir. Ah, otra vez. ¿Hay aquí? Hay algo que... No sé, no... No puedo llegar con la mano. Vale, pues ya sabemos que hay algo ahí metido. Y este se está duchando. Y aquí hay algo también. ¿Por qué se lleva el nombre? A ver qué hay. ¿No se puede abrir? Ah, sí. Una mano que tiene un papel. Esos son los cajones que hay que abrir y cerrar. Ya está. El que estaba aquí, que se ha ido. Vale, tenemos un montón de cosas. Vale, como decía antes el texto que hemos leído. He visto a mis amigos, pero sé que están muertos. Yo creo que este tío está muerto. A ver... Vale, segundo de la derecha, primero... Y centro... Y centro... Y el último. Vale, ahí se abre algo. Ajá. Y esta es la fecha de nacimiento. Estamos buscando a Nick. Nick Stafford. Nació en 1984. Y esa es la clave. Y esa es la clave. A ver... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, no, no era aquí. No era en su cuarto. Era... En la sala de... No. No. A ver, ¿dónde era? Aquí. Vale, y esto nos lo vamos a llevar al baño a recoger lo que hay dentro de las tuberías. Vale, la llave de... ¿De qué? De la... De los oficiales. De los oficiales. Eso estaba arriba. Suéltame. Suéltame, suéltame. Ya no está, ¿verdad? Me está diciendo no vayas. No vayas. No te metas ahí. Vale, los oficiales estaban aquí, sí. Cerrada. Entonces, ¿qué puerta es? Ahí está. Llave en blanco. Solo me falta el disco del capitán. Vale, no sé si tendrá algo que ver el número que hemos visto. 4239, pero no tiene nada, no tiene pinta de ser el código de una caja fuerte. 4239. Vale, tarjeta en blanco, puesta. Falta el disco. 5239. 14239. 1627. No, eso es otra cosa. ¿Y para qué servirá el nombre que recogí? La placa con el nombre. Aquí no, ¿verdad? Ah, espérate. Ah, amigo. Vale, lo que sea. Lo que sea que vaya aquí. Será transparente o algo y generará un código. Y generará una sombra. Esa sombra tendrá el código de qué? De la caja fuerte a lo mejor. Vale, a ver. No sé para qué tengo el nombre este que recogí de la mesa. Pero no me queda nada. Lo único que me queda es seguir bajando. Vale, esta puerta estaba cerrada. Aquí ya entré. Y aquí... Y esta es la última. Yo creo que aquí no he entrado todavía. Biblioteca cerrada. No, esta parte es nueva. Vale. Persiguen. Una llave. Llave de... ¿De qué? De la sala de comunicaciones. Vale. Ah, el gigante. Ah, me pilla. Ah, se va. Vale. Pues nada. A ver. No sé cómo cabe. No sé cómo cabe el gigante ese en esa puerta. No cabe. Esto es... Una habitación de reunión de la tripulación. Aquí puedo grabar. Venga. Ahí. Vale. Esto es una cocina. Ah, para esto es el nombre, ¿no? No. Vale. Lo voy a dejar aquí. Habrá que colocar los nombres en su lugar correcto. Son cinco. Tengo dos. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Este está vacío. Vacío y vacío. Faltan tres. Y luego hay que descubrir... Cómo saber en qué orden se sientan... Estas cinco personas. Siendo el jefe, Norton se sienta en la cabeza de la mesa. Vale. Es aquí. Es esto. Con esto hay que... Se sabe dónde se sienta cada uno. Pues nada. Pero primero necesito... Las otras tres placas que me quedan. Las otras tres placas que me quedan. Ah, sala de comunicaciones. La llave. Esta no es. A ver. Eh... No. Aquí tampoco está la sala de comunicaciones. Aquí nada. No se puede entrar. Eh... Aquí. Comunicaciones. Aquí. Esta es la puerta. Vale. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Código Morse. Vale. Hay que poner... Una palabra de cuatro letras. Pero hay que saber cuál. Vale. Un maletín otra vez con cuatro números. Ah, serán los números... ¿Dónde era? ¿Dónde está la sala de... Aquí? Aquí. Aquí no. Aquí no. No. Cuatro, dos, tres, nueve. Cuatro, dos, tres, nueve. Y me da Crest. Esa es la palabra que hay que poner aquí. Palabra de cinco letras. Crest. Vale. Ahora hay que mirar cómo se pone Crest en código Morse. La C, raya, punto, raya, punto. Sí. Vale. La R, punto, raya, punto. La E, punto. La S, tres, punto. Y la T, una raya. Una llave. A ver, ¿llave de qué? Aquí. Llave de la biblioteca, que la vi abajo. Creo que está en la última... La última planta. A ver, aquí no era, ¿verdad? No. La última. Aquí. Ahí está. Biblioteca. Aquí. Ah, aquí está el código. Yo pensaba que esta era la habitación del capitán, pero no. Era la biblioteca. Vale. Y aquí, ¿qué tenemos? Parte de este tío molestando. Ah, tiene algo. ¿Qué tienes? Una de las figuras. Una estatua. Ah, vale. Creo que ya sé dónde va la estatua. Creo que ya sé dónde va la estatua. En la luz. En la luz que está arriba. ¿Y esto qué es? Ah, mira, otro. Ya tengo otro. Faltan dos. La estatua tiene que ir arriba en la luz. ¿Qué tengo entonces? Tengo... Sí. Lo siguiente tiene que ser la estatua. No puede... No puede ser otra cosa. Sí. Y dónde era eso. Vale. Y de dónde viene la música ahora. ¿Viene? ¿De arriba? Ah, del altavoz ya decía yo ¿De dónde viene? Del altavoz Vale A ver, ¿dónde estaba la...? ¿No? Eh, no Aquí, creo que va aquí la estatua Y va a crear... Va a crear algo, ¿verdad? O no Tiene que ser aquí No veo que haga ningún dibujo Ni letras, ni nada ¿Puede que haya que copiar El cuadro del fondo? Ah, me da a mí que sí Y va a ser eso Ah, es que no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil Es eso lo que hay que hacer Pero, uff No puedo A ver No es tan fácil, no es tan fácil No es tan fácil, no es tan fácil No es tan fácil, no es tan fácil Ahora tengo que encontrarla Que no me acuerdo dónde estaba Aquí Aquí No lo han puesto muy lejos A ver Notas No digo morse, ¿no? 12 Derecha 7 Izquierda 12 7 2 5 Y la última Vale Ahora hay que ir abajo Colocar las placas en el sitio correcto Y A saber Y a ver lo que pasa Vale ¿Dónde estaba? Estaba abajo del todo, ¿verdad? ¿O no? Sí Estaba en una de estas Eh, ahí Pero, ¿y aquí? Ah, es para grabar Vale Vale, a ver Me voy a llevarlas todas Primera Primero me los llevo todos Vale Y ahora Norton se sienta a la cabeza de la mesa Entonces Norton Si me dejas salir No me dejas salir Ahora Norton va aquí Blackwood Jackerman Le gusta Un vaso de vino En sus comidas Vale O sea O aquí Aquí va uno Y aquí va Y aquí va el otro No sé si ponerlos al azar Y si no darles la vuelta después Pero vamos a seguir Leighton se sienta al otro lado de Blackwood Y Hackett se sienta al final de la mesa Cerca de la galería Al final de la mesa Entonces Vale Tenemos claros dos Dos de ellos están claros Hackett Va aquí Hackett va ahí Leighton se sienta al otro lado de Blackwood Y Blackwood era uno de los que bebían vino Entonces Blackwood tiene que ir aquí Y el otro se me ha olvidado Y el otro Leighton tiene que ir aquí Y Ackerman tiene que ir aquí ¿O no? Repasemos Blackwood y Ackerman le gusta Sí, está bien Tiene que ser así Vale Norton se sienta a la cabeza de la mesa Está claro que Norton va allí Blackwood y Ackerman le gusta un vaso de vino Blackwood tiene al lado su vino Y Ackerman tiene al lado su vino Vale, eso está bien Leighton se sienta al otro lado de Blackwood Leighton que está aquí Y Blackwood está al otro lado Eso está bien Y el que queda es Hackett aquí Que dice que se sienta Hackett se sienta al final de la mesa Cerca de la galería ¿Dónde está? Yo la he visto antes Pues no, no está cerca Vale, estarán al revés Va a querer ir aquí Y Blackwood Irá aquí Y Ackerman aquí Sí Era eso Vale, me ha dado la llave de De la mesa De la habitación del capitán Vale Que se supone que es el que tiene Vaya hombre A ver Vale Si hago que entre por aquí Anda, mira Ha abierto esta puerta Aquí no había estado antes, ¿no? No hay nada Está cabreado A ver La llave del capitán El capitán está de arriba Con los oficiales Vale Tendría que perder el disco ¿Dónde está el capitán? Capitán No, no Aquí, ¿no? Sí Ah, qué mal rollo Y este tiene que ser el disco El disco de seguridad Que me hace falta Para hacer la La tarjeta De nivel 3 Se ha ido Vale, ahora me voy Al No, aquí no Archivos Ah, no puede ser No puede ser ¿Dónde está el bicho? Seguro que me sigue ahora Y esto está cerrado ahora Escapa De la sala médica Aquí no hay nada Sí Los pacientes aparecen Sufrir de una enfermedad desconocida La enfermedad progresa como sigue El paciente experimenta Intenso dolor en el pecho Que se vuelve aún peor Con el tiempo La fatiga empieza Tienen fatiga Y el color de De la piel Empieza a tomar Un color pálido El paciente empieza A mostrar signos De Eso no sé lo que es Vale, no sé lo que dice ahí Pero supongo que Significará que Que no se pueden mover O se pueden mover Mal Los rayos X Muestran signos De calcificación En los órganos internos Vale, empezando en la garganta Creo Bueno, creo que eso es garganta, ¿no? Y luego Siguiendo para el resto del cuerpo Eso hace que Se Tengan dificultad al respirar La calcificación Empieza a afectar También Al A la piel Dando al paciente Una apariencia de De piedra La virulencia De la enfermedad Parece Estar relacionada Con la La cantidad de tiempo Que se ha estado expuesto A la A la niebla Vale, la muerte más rápida Ocurre en dos días Mientras que los demás Han sobrevivido Hasta dos semanas La causa de la muerte En la mayoría de los casos Es respiratoria Fallo respiratorio Causado por la excesiva Causado por la excesiva calcificación De la garganta Sin embargo El proceso Parece continuar Incluso después de la muerte Hasta que el cuerpo entero Ha sido calcificado Por eso Por eso vemos a todos En piedra Pero lo que no sé Es como es que Como es que se sigue moviendo Vale, esta Claro, claro Esta es la El nivel Que estaba cerrado Que decía Mantente alejado Que es la enfermería Vale, no puedo hacer nada Nada Otra llave Padlock Que es padlock Vale Vas a empezar a sacar Las manos ¿Verdad? Yo ya había entrado aquí ¿O no? No, no, no No puede ser Vale Ahí está Ya vemos la calcificación De todo el cuerpo entero Pero claro ¿Cómo es que después Se puede mover? Nada No hay nada 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 En principio nada Vale Vale Con la llave Abro las cadenas Está cerrada Está cerrada ¿Por qué? Porque necesito Otra llave más ¿Dónde está Esa llave ¿Dónde está esa llave? ¿Dónde está esa llave? Esto ya lo he leído No veo nada más Ah, por aquí Te levantes Yo quiero otra llave Ahí está La llave Falta y ahora me atacan ¿No? Sí Cuando hace eso Siempre Siempre pasa algo No hay nadie Ese se ha ido Vale Y esta es la llave Que me falta Y aquí ¿Otra llave? Más llave Esto es la morgue Y aquí no hay nada Pues yo creo que Con estas dos llaves Ya puedo ir Puedo salir Listo Ha usado las dos llaves A la vez Vale Vale Ahora Tendría que subir Hasta Hasta aquí No Hasta aquí Usar el disco Copiar A ver Crearme la La tarjeta Con el sistema De seguridad De nivel 3 Ahí estamos De Ackerman La tarjeta De Ackerman Y ahora Con esta tarjeta Teóricamente Vaya Vale El barco va a entrar En la niebla Dentro de un minuto ¿Dónde estás? Bueno Hay que ir rápido Yo creo que será Para arriba ¿No? A ver Esto ya lo habíamos leído Nivel de seguridad 3 Cerrado Y Ah La tarjeta Ya Vale Y hay que subir El ancla Ahora Por aquí Nada Nada Y encender Los motores Que los arreglamos Antes Vale Escapa del barco Escapa del barco Por donde Por aquí Pues no No era No No era El ancla Lo Lo que había Que Que subir Era el El bloqueo De seguridad Vale ¿Y dónde Tengo que ir? Tendría que subir A ver En la grúa Habrá que subir En la grúa Vale Por aquí No Ah no Vale Pues era eso Lo que había Que subir Que desactivar Era el El bloqueo De seguridad Nada de anclas Ni nada Yo creía que iba A subir el ancla Para evitar Que entrara En la niebla Pero no Vuelve a entrar En la niebla Otra vez Y se pierde Supongo Durante muchos años Igual que estuvo Perdido Durante un montón De años Vuelve a estar Perdido De nuevo Y ya está Termina Ha estado bien Ha estado muy bien El juego está muy bien Lo que pasa es que yo creo que son Demasiados puzles Uno detrás de otro Un montón de puzles Pero bueno Está muy muy bien el juego Me ha gustado Así que así termino este juego Hasta luego ¡Gracias!